¡Suscríbete! No siento oír eso. ¿O está de coña? ¿Suicidio? Joder. Perdone, lo cierto es que no tenía contacto con ella desde hace mucho tiempo. Aún no me lo creo. Ya, claro. Sí, la recuerdo. Viví en ella cuando era niño. ¿Esa casa sigue en pie? No puedes hacer esto. Es su cumpleaños. Tu trabajo es importante, pero tu familia lo es más. Julia necesita un padre, Michael. Deberías pensar en ello antes de que sea demasiado tarde. lieber un padre. ¡Suscríbete! 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 Papá, despierta ¿Por qué, papá? Papá ¡Julia! ¡Ya viene! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mamá? ¡Ya viene! ¡Julia! ¡Espera! 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 Jesús dio su vida por mamá ¡Espera! 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 Siempre me decías que sería una reina con el número uno y mi príncipe azul matará al dragón malo! Ya hemos visto el cuadro del dragón con el número dos Recuerdo a la tía Judith diciéndome que no jugara en el maizal Vale, esto es para encerrarse dentro Vale, seguro que es lo que dice aquí que si fallas esto vendrá, el bicho este vendrá y será un lugar para esconderme Bueno, vamos a mirar los textos que tenían números Este es el tres, ¿cuál era el número uno? Tres, cuatro Número uno Siempre me decías que sería una reina Vale, ¿qué cuadro? Este cuadro Me aparece una reina Así que el primer número es el dos Mi príncipe azul matará al dragón malo Es el segundo texto ¿Dónde está el dragón? Aquí Así que el segundo número es el cero Texto número tres Si aunque pierda un ojo siempre me querrá Que es Este cuadro Que tiene el número siete Y último texto El cuarto Jesús dio su vida por mamá, papá y por todos Que es Aquí Es el número seis Tengo que esconderme en algún sitio Viene el bicho Aquí estoy seguro ¿Y su ira real? Vale, pero viene o no viene No Cuidado con el ruido que hagas al moverte Especialmente cuando corras Vale, ya veo Control para agacharse ¿Qué coño ha sido eso? Bueno, no veo que haga nada No parece que haya ocurrido nada A no ser que se haya caído Este palo no sé si estaba antes o no Puede ser Que sea eso lo que se haya caído Joder Y ahí está el bicho ¿Pero qué coño era eso? Tengo que encontrarlas Necesito algo para desmontar esto Vale No puedo desmontar la barricada desde aquí Vale, necesito algo para desmontar la barricada Pero Siempre Bueno, en este caso desde el otro lado Así tengo que estar del lado correcto Necesito algo para desmontar esto Esta barra es lo que hace falta A ver, ¿qué más? Vale Estoy en el vestíbulo de la casa Esta parece ser la entrada principal Supongo No lo sé No estoy seguro Y hay cuatro puertas Con barricadas Así que vamos a empezar, por ejemplo Por esta que está aquí Bien Necesitaré algo si quiero volver a cruzarla Vale, necesitaré algo si quiero volver a cruzarla Así que Tengo que resolver algo aquí Recoger algún objeto para poder salir Y me da a mí que el resto va a ser igual Desde el vestíbulo Vamos a ir a varias partes de la casa Y no podremos salir de esa zona A no ser que hagamos algo en cada zona Tiene una puerta Se abre y tiene una puerta dentro Fallo Es un fallo del juego Bueno, las puertas se cierran solas Y estamos en la cocina Vale, he cogido un Un cuchillo Y eso es para poder Para poder esconderme Por si el bicho llega Ahora abro esa barricada Aquí Vale, hay una serie de cuchillos Y dice para qué sirve cada cuchillo Carne, pan Queso Eso parece un hueso Una calabaza Otro cuchillo El terror de Snaligaster En el siglo XVIII Ya se pueden recopilar varios incidentes Con esta criatura Sin ser tan famosa como el bicho O el chupacabras Snaligaster Snaligaster en su nombre originario en alemán Que significa espíritu veloz Es una ave reptiliana enorme Que sobrevoló En tres épocas el cielo De los condados de Frederick Y Washington Siglo XVIII 1909 1932 Es obvio que se trata de La descendencia del ave original En los incidentes asegura Que el animal cazaba pollos Algunos terneros Y niños Para luego succionar su sangre En el mismo vuelo Y acabar lanzando Lanzarlos al vacío Vivos o no Sus descripciones varían Pero los logareños inciden En unas uñas tan grandes Como una azada Un pico enorme Repleto de dientes afiliados E incluso un tercer ojo O un único ojo En medio de su frente Se indica que su grasnido Se asemeja al silbato De una locomotora de la época Otro evento extraño en la zona Ahí es donde van los cuchillos Así que me faltan dos Tres Tres Me faltan tres cuchillos Vale, voy a abrir la barricada Bien Para esta receta Debemos seguir estos pasos Lo primero es utilizar El cuchillo multiuso Para cortar el queso Luego procedemos A partir los huesos Para el cocido Y trinchar la carne Ahora tenemos que partir La calabaza por la mitad Y finalmente Tenemos que cortar El repollo Para la ensalada Vale Esto tiene que ver Con los cuchillos Y tiene que ver con esto Porque los cuchillos Hay que ordenarlos después Vale, ya veo Ya está Entonces primero encontrar los cuchillos Luego seguir la receta Y ordenar los cuchillos En el orden correcto Ahí es para esconderse Vale, ahora sí que faltan dos Falta uno Pero lo veo Ahí arriba Esto es un cuchillo Vale, ya está Así que voy a volver Y vamos a resolver El puzzle ese A ver, entonces Queso Huesos Carne Calabaza Y repollo A ver si me acuerdo A ver ¿Cuál es el del queso? Vale Ese cuchillo Así que Este va primero El de los huesos Es el que está Creo que era el repollo A continuación Me parece No, carne Calabaza Y repollo Carne Con el que está Creo O es el último No, es el que está El de la calabaza Este Y si no me equivoco Esa es la combinación Y me da Una llave Vale Sigamos Por donde iba Esto donde da Porque hemos dado Toda la vuelta Esto dará otra vez A la cocina Bien Eh, no No La libreta De ejercicios De Julia Ann y ella Se lo pasaban Genial Con las matemáticas Vale Tenemos en la hoja Izquierda Suma Y en la hoja Derecha Multiplicaciones El calendario De febrero Aquí están Aquí están Las multiplicaciones O las sumas Que hemos visto Antes Y aquí Va el calendario Tengo que colocar Cuatro números En las esquinas Y están rodeados Por un círculo rojo O sea que los números Tienen que salir De aquí Y hemos visto Antes La libreta De ejercicios De Julia Ann y ella Se lo pasaban Genial Con las matemáticas Y las horizontales O las verticales Los números De los De los extremos Tienen que sumar O Sumados O multiplicados Dan el número Del centro Vale Eso significa Que Dos de los números Que están rodeados Tienen que sumar O multiplicar Para dar el del centro Vale Vamos a coger Por ejemplo El once El once Que podemos Multiplicar Ninguno Así que seguramente El once Tiene que ser una suma Nueve Y seis No No Y seis No Nueve Y dos Nueve Y dos Pero claro ¿Cuál Es cuál? El dos Va aquí Y el seis Van al otro lado Pues nada Probamos Y el nueve Va aquí O al revés No lo sé Pero bueno Si uno no nos da Correcto Le doy la vuelta El ocho Por ejemplo El ocho Si esto es un dos Debería ser un seis El seis está rodeado Sí Pues esto Podría ser Perfectamente Un seis Y esto Solo llega Hasta el número Veintiocho Veintiocho Más seis Son treinta y cuatro Y está rodeado Sí Pues aquí Es una suma También Veintiocho Y veintiocho Más nueve Son treinta y siete O sea que debería Todos son sumas No había ni una multiplicación Ahí está Cinco Cinco Dos Seis Cinco Cinco Dos Seis Vale Ya veremos Otra vez la muñeca aquí Y me sigue Sí Me sigue Aquí está Cinco Cinco Dos Seis La otra parte de la llave Vale Y ahora Ah El bicho El bicho viene Y se oye por ahí Tengo que escapar Creo que ha venido corriendo Porque yo también estaba corriendo Recordemos que si corro Hago más ruido Y viene corriendo también Vale Tengo que esperar a que se largue Vete Pero yo quiero ir por ahí Quería ir por ahí ¿Y ahora qué? Habría que esperar a ver Qué recorrido hace No sé si salir Ahí está Bueno Menos mal que no salí Vale Fue el principio Se dio la vuelta Y ahora va para allá No, no te pares ahí No, no te des la vuelta tampoco Voy a esperar otra vez A ver si vuelve Y sigue por el pasillo Si vuelve a hacer lo mismo No puedo ir por esa parte Tengo que dar toda la vuelta Bueno, se que tarda bastante Así que puede que se haya ido Por ahí a dar una vuelta Tarda mucho Ahí está Vale Viene No me digas que hace lo mismo Se para aquí Se da la vuelta Sí Vale No hace otro recorrido Entonces Tarda bastante Pero es que viene por aquí Vale Ah, me he escuchado Menos mal que estaba esto aquí Puedo meter debajo de la Debajo de la mesa Vale Tardo un ratito allí Así que creo que me da tiempo Vale Vale, se va para allá Yo por donde vine Creo que vine por aquí Creo que la salida está por aquí No sé si salirá ahora Voy a esperar A que vaya por esta parte Sé que por ahí sí que va Pero también tarda bastante Por esta zona Tarda bastante O sea Podía haberme ido ya Hace tiempo Pero nunca se sabe Cuando se para Y se da la vuelta Venga Vuelve ya Vuelve ya No me veas que vine por aquí Eso no lo hacía antes Vale Pues ya se En cuanto se vaya Por aquí Voy a salir Voy a dejarle Un poquito de espacio Para que no me escuche Creo que la salida Estaba aquí Aquí Esta es la puerta Y con la llave Puedo abrir esta puerta ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esa cosa Que me persigue? Esta Es mi casa Pero A la vez No lo es El viejo caserón Que heredé de tía Judith Parece Diferente Debo salir de aquí Como sea La puerta ¿Han? ¿Dónde estás? ¿Han? ¡GULIA! Vale Esa puerta Que hemos visto No la hemos encontrado Todavía Vale Esta puerta Está terminada Voy a ir Por ejemplo A esta Al lado contrario Bien Bien Parece que se puede insertar algo esférico en la tapa Vale Una caja que se puede insertar algo esférico Si encontramos aún una esfera Va ahí Bien Otra vez la muñeca Aquí no hay nada Y desde este lado no puedo romper A ver No No puedo romper Todas las tablas Si no Tendría que dar toda la vuelta Árbol ¿Dónde he visto estos dibujos? Ah pues justo aquí El árbol Está ahí Árbol, pez, plátano y flor Y tenemos cuatro colores O sea que hay que asociar Colores A los símbolos que está arriba Y tocarlos en el orden correcto Parece el dibujo de una familia feliz Y no tiene parte de atrás Esto parece Aquí está la flor Y los jarrones son de diferentes colores Vale, ya vemos El árbol es rojo Y las flores amarillas Algo esférico Ya tenemos Hay que sacar de la caja La esfera esa Ah mira El único agujero que está Cerca de la boca del león Ahí está Hay que sacarlo por ese agujero Por este Ahí estamos Tenemos la esfera Eso es para esconderme Eso también Aquí hay otro Plátano es verde Cerrado Y cerrado Esto sí lo puedo abrir Bien Este es el que vimos antes Y el pez es azul Ya tenemos los cuatro El poder del oculto 3 Los lamentos de Antietam En el caso Gettysburg En la cercanía del cacerón También se registró Una de las batallas más sangrientas Todavía más que Gettysburg De la guerra de secesión americana En esta batalla Librada a escasas 10 millas De la propiedad Cayeron más de 22.000 soldados En un único día Se dice que todavía Se escuchan las trompetas Y los lamentos De los confederados Muertos en combate En una batalla Sin vencedor Un testigo Que ha querido Mantenerse en el alonimato Asegura que quiere Volver a obedecer Al comandante Robert E. Lee En una futura revancha Para poder ganar La guerra Nada más Vale, entonces tenemos Pez azul Vamos a ir recordando Los que hay Porque tenemos los cuatro Pez azul Plátano verde Flor amarilla Y el árbol es rojo Árbol rojo Pez azul El plátano era Amarillo era Esto no recuadra No Al revés Las marcas son diferentes Ahora las marcas son diferentes Tengo que ir a buscar otra vez todo Vale Casa roja Flor amarilla No me puedo equivocar Montaña azul Y dónde está La que me queda Aquí Corazón verde Vale La manzana Es azul Corazón verde Manzana azul Corazón verde Flor amarilla Y casa roja A ver Casa roja Manzana azul Flor amarilla Y corazón verde Estaba en el orden correcto ya Eh Ah Y aquí Tenemos una parte De la llave Pues me falta Ah La de la La esfera La esfera Vale Ya veo cómo funciona esto La llave Están divididas en dos partes Y hay dos puzles Y hay que resolver dos puzles Vale Entonces ¿Dónde está? Antes de De juntar las dos llaves Quiero ver dónde está la salida Por dónde vine Por dónde vine No, por ahí no Vale 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 Aquí es donde va Insertada la bola ¿No? Y la salida está Esto está cerrado No encuentro No encuentro la salida Por dónde vine yo Por aquí Ah, claro Es que el bicho Rompe una puerta Romperá esta Entonces A ver Si yo coloco la bola Intentará romper esa puerta ¿Y dónde me puedo esconder? ¿Aquí? ¿O debajo de la mesa? Debajo de la mesa Vamos a probar Coloca la llave Y ahora Intentará abrir una puerta ¿Será esta? Si Es esa Así que es por ahí Hay que salir por ahí Voy a meter debajo Voy a esperar a que se vaya Primero quiero ver Cuál es el camino que hace No se vaya Ahí está Ah, se va para allá A ver No te des la vuelta ahora Esa es la salida He sido un egoísta Toda mi vida Ahora lo veo claro Creía que hacía esto Para ayudar a los demás Pero me he dado cuenta De que ante todo Alimentaba mi ego Os he descuidado Y sois lo más importante Que tengo Sin vosotras No soy nada He dado por acabada Mi investigación Ahora solo quiero pasar Tiempo con vosotras Sé que he faltado A mis promesas Muchas veces Que os he hecho daño Y que no tengo perdón No sé qué decirte Michael No digas nada Tan solo piénsalo Porque si aceptas Estoy dispuesto A cambiar nuestras vidas Para siempre Vale Vale Nos van explicando Poco a poco Cómo acabó Él Intentando suicidarse Es que claro Hay un salto enorme Desde la cinemática inicial Hasta como empieza el juego Y además Hemos visto a la niña Con la muñeca Que creo que es la muñeca Que vemos por todos lados A ver Esto no se puede abrir Desde este lado Así que Este es el único Que puedo abrir Bien Una puerta Esto no se puede abrir Ah Esta es la puerta Que vimos en la cinemática anterior Que creo que esta Sí que es la salida De la casa Otra puerta aquí Y esto sí lo puedo abrir Desde este lado No sé Si después habrá que subir En la parte de arriba Pero bueno Vamos a empezar Con las dos puertas Que nos quedan Tengo que recordar Dónde está la salida Y tengo que recordar Qué puerta se cierra Porque sé que Por esa puerta Es por donde va a venir El bicho Esa Esta puerta Es la que tengo que saber Que tengo que ir por ahí Vale Tenemos La estatua de un perro Necesito un código De cuatro letras Novela Novela Anne Una figura misteriosa Y amenazante En el siglo XVIII En el antiguo Pueblo de Blair Una mujer engañó A varios niños Del poblado Para que fueran A su choza Allí les sacó La sangre Y no se supo Más de ello Juzgada por Católica Bruja Y prostituta La turba Abusó de ella Le hicieron cortes Por todo el cuerpo Y fue perseguida Por una jaguría De perro Murió Despellejada Viva Y se ató Su cuerpo A un árbol Eso dice la historia Y es fruto De las leyendas Pero fue realmente Una bruja Era realmente malvada Qué relación tiene Con eventos Posteriores De debencia Y locura En las localidades Circundantes De Black Hills Esta es su historia Una que comienza En el mismo momento De su muerte Ahí es donde Me puedo esconder Para luego Intentar entrar Por esta puerta O aquí También Antepasados De la casa Otras Judith 1929 La remodelación Del caserón Ha terminado Hemos tenido Que restaurar Muchas de las paredes Cambiar cocina Grifería Y tuberías Un trabajo Arduo Y caro Pero ha valido La pena Para seguir siendo La mejor construcción Del condado El Art Nouveau Me cansa Pero lo aprecio Prefiero decoraciones Y construcciones Más oscuras Y arraigada Con nuestras costumbres Algunas vanguardias Me encajan Por lo que son Muchas las influencias De esta remodelación La crisis del 29 Ha mejorado Nuestras expectativas La mano de obra Es más barata A veces no tengo que pagar Les basta con comida En definitiva Los ricos Son más ricos Y los pobres Más pobres Nada nuevo Jodwiz Elizabeth Maglin Gore Cuarto Noviembre De 1929 Vale Sí Que creo que sí Si esta Si el perro este Tiene Una de las llaves Un trozo de llave El perro es lo último Que tengo que Que resolver O sea Resuelvo El puzzle este Pongo la llave Me escondo Debajo de la mesa Dejo que el bicho pase Y espero que suba Y luego voy Por la puerta Que está cerca Vale Sigamos Creo que por aquí No hay nada Ah Ahí hay algo O me escondo aquí Para ver si sube Otra vez la muñeca Código morse Y en la huella De la pata De De qué De un perro Puede ser esta La solución De Sí Porque son letras Necesito un código De cuatro letras Vale Aquí está el código morse Ahí está el código morse Me está dando El código De las cuatro letras Esto lo voy a resolver Para el final Tiene que haber Más puzzles Otro más Dime que el bicho No aparece ahora Sin haber resuelto Los puzzles No mires atrás Papá Si miro atrás Se supone Que apareció algo Yo no lo vi Sí Algo me dice Que seguro Que apareció algo Pero ¿Dónde estaba? A lo mejor estaba aquí Mirándome desde aquí No sé Creo que necesito una llave Vale Necesito una llave Para abrir eso Cosas que hacer Pasé a Lolo un rato Enviar correo Convencional Preguntarles Si ha llegado El paquete de medicamentos Reunión en algún sitio De tomar café Comprar un juguete Para Julia Otra vez Solicitar el permiso De reforma del sótano Y enviar dinero Por transferencia Nada más Es como si siguiera Un orden ¿Qué hago con esto? Y la muñeca otra vez Un mapa del pueblo ¿Qué son esas marcas? No No empezaba por ahí Ah, vale Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Vamos a ver Este es el otro puzzle Si lo hacemos De más temprano A más tarde Porque eso es del día 23 Del 11 del 2019 El más temprano Es a las 6 de la mañana Pasea a Lolo un rato Supongo que Lolo será el perro Y tenemos aquí El parque Vale Parece que el camino Empieza aquí Exacto Entonces Vamos a ver 6 de la mañana 7 y media de la mañana Solicitar permiso De reforma del sótano Eso sería en el ayuntamiento Hay un ayuntamiento Town office ¿Qué más tenemos? 10 y media de la mañana Preguntar si ha llegado el paquete de medicamentos Eso sería en una farmacia Farmacia Ahí está 11 y 25 de la mañana Reunión En algún sitio Donde tomar un café Pues en una cafetería Cafetería Coffee shop Y la mañana está terminada Ahora por la tarde Por la tarde Sería 7 y media de la tarde Hay 1, 2, 3 Por la tarde Enviar dinero por transferencia Eso sería en una En un banco Hay un banco Cementerio Banco Vale Vamos a ver Las dos últimas Comprar un juguete Para Julia Una juguetería Y enviar correo Convencional Que sería pues Una Oficina de correo Juguetería Toy Store Y Oficina de correo Postal Service Increíble Lo tengo Ya tengo una Ya está Entonces la La otra Bueno Voy a abrir esto Ya que estoy Bien No creo que haya nada Porque Los dos puzles Que se supone Que te dan Las dos partes De la llave Ya sé Dónde están No hay nada Esto es solamente Por si el bicho Me persigue Poder entrar por aquí Dejar que pase Y salir por aquí Pero bueno Si todo sale bien No tendré que hacer eso Ah espérate Falta la llave Claro Ah yo creía Que había tenido Ya una parte De la llave Pero no Esta era La primera Parte de la llave Y la segunda Dónde estaba Mierda Nunca lo veo Siempre lo veo De reojo Dónde estaba La televisión Estaba afuera En un sitio muy raro Estaba como en el Aquí A ver Aquí A ver Punto 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 Cuatro puntos Creo que ha dado Cuatro puntos H Punto Punto raya Punto raya Punto raya Punto raya A H A Raya Y punto O sea Una raya sola ¿Dónde está la raya sola? T H A T Y un punto E H A T Vamos a ver Si es verdad ¿Dónde estaba el Valle ¿Y dónde me tengo que esconder? Aquí debajo No hay una H Sí H A Dime que hay una T H A T Listo Me da el trozo de llave Lo junta Y ahora intentar abrir esa puerta que está ahí Sí Vale, ahora dime que subes por las escaleras Que no te quedas por aquí dando vueltas No, por ahí no No te doy la vuelta Las escaleras están por aquí Sube Bien No sé dónde está Hasta algo corriendo llegó antes que él No me pillo ¿Dónde está mamá? Está trabajando Oh Vendrá muy tarde Cariño Tenemos que cuidar a mamá Necesita tiempo y además Ahora podemos pasar más tiempo juntos Está escribiendo sobre Burkittsville Y se ha vuelto muy popular en el pueblo ¿Sabes? Papá ¿Te quedas conmigo hasta que me duerma? Claro, mi amor No Si No 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 Si ¡Michael! ¡Michael, ¿me oyes? Voy a llamar al doctor ¿Papá, estás bien? ¿Papá, qué te pasa en los ojos? Cuando las encuentre, mire de aquí, pero... ¿Y si no hay nada afuera? ¿Y si nada nos espera? ¿Papá, qué te pasa en los ojos? Vale, sabemos que él es virólogo y parece que se ha infectado con algo. Esto ya no tiene... bueno, algo tendrá que ver con la historia. Pero parecía que no tenía nada que ver. ¿Puede ser que el bicho que nos ataca sea la mujer que se ha infectado con algo? A ver, ¿dónde estoy? Esta es la puerta que... que ya he hecho. Creo. A ver. Hice esta. Pero también la puedo abrir. ¿Y la puerta? ¿Y dónde está la puerta? Ah, no. ¿Por qué ha aparecido aquí? Ah, mira. ¿Y este agujero? Esto no estaba antes. ¿Y ahora puedo subir? No, no puedo. Todo ha cambiado. Creo que todo ha cambiado. Bueno, la puerta está aquí. ¿La llave sirve en...? Sí. Cada llave sirve para romper un trozo de cerradura. Vale. Todas las piezas han desaparecido. ¿Todas? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Exacto. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Por qué... he vuelto a aparecer en esta parte? A ver, se supone que esto ya lo hice. Vale, está cerrada. Y esta estará cerrada también. Bien. No vaya a ser que tenga que volverlo a hacer de nuevo. Cerrada. Y si no recuerdo mal, esta es la última que ha hecho. ¿Y esta estará cerrada también? Pues sí. Pues el único camino es este. Papá, no podría ayudarte a partir de aquí. Pues nada. Uf, qué mal rollo. ¿Quieres cruzar la grieta? Pues sí. Esto estaba debajo... Debajo de la casa. Gira en el sentido de las agujas del reloj Hasta que coincida el primer número Con la flecha roja Gira en el sentido de las agujas del reloj No El 2 debería ser gira en el sentido contrario A las agujas del reloj Que lo vemos en el dibujo 2847 No creo No Ese no es el número Esto es un ejemplo nada más Este puede servir ¿Para qué? Esto no puedo hacer nada Tiene que haber otro para sustituirlo Ah, vale Necesito uno para sustituirlo Este puede servir Este Sí 25 centilitros 33 Y medio litro Vale Esto nos va a servir Después supongo que Tendremos que pesar Que hay que pesar una cantidad exacta Para algo, ¿no? Y esto lo vacía Vale, ya veremos Ah, aquí hay un cadáver Que no me extraña que luego se levante Y me ataque 174 mililitros Eso es lo que hay que sumar Temor vecinal Tras registrarse los primeros casos En las inmediaciones de Barskisville Las autoridades sanitarias locales Reclaman una acción urgente Del gobierno federal Tras el reciente fallecimiento De George Lutz Considerado el paciente cero De la pandemia Se abren las hipótesis De cómo pudo contraer la enfermedad Que lo llevó A una muerte dolorosa Las autoridades señalan Que este brote Se está expandiendo Más rápido de lo habitual Ya se están registrando Los primeros casos Fuera de la ciudad Y si las previsiones Se cumplen Se hallarán nuevos casos Fuera del condado De Frederick En días Las autoridades Reclaman Una intervención Urgente Del gobierno federal Pues Los dementes Se encontrarán Por miles En unas horas Según el director De adjunto de sanidad Vómitos Mareos Deshidratación Y demencia Entre los posibles síntomas Se ha dispuesto Información De los síntomas Que apareció El señor Lutz Antes de fenecer Para que cualquier ciudadano Informe al hospital Del condado Y a la policía Si lo sufre O conoce a alguien Que pueda ser sospechoso De incubar el virus La única información Al respecto De los síntomas Relatados Al periódico Por varios ciudadanos Es la siguiente Mareos Vómitos Deshidratación Extrema Coágulos Y por lo comprobado En Lutz Alucinaciones Arrebatos Violentos Y demencia Ha vuelto a pasar Andrew Se ha cambiado El peso De la báscula Para abrir El contenedor Modular Y para colmo De todo El patoso De turno Ha roto De nuevo Los vasos De precipitado Solo nos quedan Tres Uno de ellos Está en la mesa De George Te dejo El peso Total Para su apertura En España Y aquí Es donde están Los números De los candados Que hemos visto Al principio Anthony La ha vuelto a liar Solo nos quedan Vasos de 25 33 y 50 Eso lo hemos visto antes Hay que decirle A Frank Que pida De las demás medidas Pues nada Entonces Para A ver 174 174 Vale Si sumamos Un litro 25 y 33 O sea Uno de 33 No No va a dar Esto No No Me he pasado Vale Como sumar 74 Dos de 33 Son 66 No Es que no me No me cuadra Y si usase 3 De medio litro Sería El litro y medio Más El de 25 Serían 175 Pero no 174 Y si pongo Medio litro Aquí Serían 83 Que se pasaría Y si pongo Y si pongo El de 25 Sería 58 No No me cuadra Voy a echar Voy a echar Medio litro 49 49 Si ahora pongo Uno de 25 134 Ahí estamos Ese sí Esto no hace nada Y ha abierto algo Esto Esto está abierto Ya tengo una parte de la llave Vale Ahora los candados Necesito primero saber Los nombres El 8 Nombres o números El otro era Xavier Pues está bien 6395 Con los números Es suficiente Vale Y esto es lo que va aquí Aquí faltaba algo Ahí está Vale Ahora tengo que llevar La electricidad De la parte superior izquierda A la parte inferior derecha ¿Verdad? ¡Verdad! Este me sobra. Es que me quiero quitar este de en medio. Y lo estoy liando aún más. Vale, y ahora este que está aquí, ahora es este el que está en medio. Gracias por ver el video. Ya está. ¿Y abierto qué abierto? Esto, sí. Vale, ya tengo la llave. Uy, espérate que este se ha ido. Este se ha ido. Quería que se levantaría y me atacaría o algo, pero no. Se ha ido. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Y no quiero ir corriendo porque si voy corriendo, me ataca. También corre. Me voy a esconder aquí. A ver lo que hace. Vale, va por ahí. ¿Por dónde va? Se ha parado. ¿Por dónde vas? Ah, se ha dado la vuelta. Vale, va a ser complicado de intentar ir lento porque esta habitación es muy pequeña. Me va a ver enseguida. Creo que la única solución es intentar que vaya por aquí hasta el final del pasillo y cuando llegue salir corriendo. Pero a ver qué camino hace. Vale, viene por aquí. Se ha parado. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, si llega hasta el final... Y salgo corriendo. Llegaré antes de que me coja. Corre, corre, corre. Sí. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Papá. ¡Callaos! ¡Callaos! Dejadme en paz. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! Es culpa mía. No hay salida. No hay nada. No hay nada. Todo esto son alucinaciones. Ya hemos visto que se ha contagiado con el virus. Y los síntomas del virus eran alucinaciones. Puede ser que todo esto sea falso. Y sabemos que se suicidaba. La gente que se había infectado acababa suicidándose. Y por eso hemos visto al principio del juego empieza él que se iba a suicidar. Vale, esto abre la puerta ya. Sí. ¿Qué coño? ¡Ay! ¡Julia! 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 ¿Por qué lo has hecho, papá? Lo siento, Julia. Yo nunca quise esto. Papá. Aguanta, cariño. Voy a sacarte de aquí. Papá, no puedo respirar. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No me abandones! ¡Julia, por favor! ¡No! 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 ¡Qué largo, ¿no? Vale, aquí es donde empieza el juego. En el sótano. Pero no ha caído mucho. Ahí están. Ahí están las dos. Y así es como empieza el juego. Él se cuelga. ¡No! Y termina. Supongo que muere el final. Bueno, cortito el juego. Pero bueno, no está mal. Ha estado bien. Los puzlos no son demasiado complejos. Pero bueno, me ha gustado. Me ha gustado. No. 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 Gracias por ver el video.